Pues mi vida después de tu cara me suena es bastante normal, yo es que soy un chico muy normal. Desde que me hice conocido, por así decirlo, siempre he tratado de llevar una vida lo más normal posible. Bueno, estoy trabajando en musicales, que es un género que a mí me gusta mucho, que me he preparado también mucho y estoy haciendo un musical que se llama La Magia de Broadway, que estamos en gira y bueno, pues la verdad que muy contento. No soy un adicto a los talent shows, soy un superviviente que busca siempre la oportunidad y de momento siempre la he encontrado en el talent show que de alguna forma el público siempre está a mi favor. Sin embargo, nunca he tenido el apoyo discográfico y siempre ha sido la forma de volver como a respirar el talent show. Muchas veces me he planteado dejar la música. Cuando ves que tú ya has puesto todo de tu parte, cuando crees que todo lo que está en tu mano lo has hecho y no sale lo que tiene que salir porque no depende de ti, ya dices, mira, yo creo que esto es el final, las facturas no se pagan solas. Cuando no tienes apoyo discográfico, es que no puedes seguir. Grabarte un videoclip, grabarte un single, una promoción, todo esto vale mucho dinero. Yo diría que mi mejor experiencia siempre ha sido recibir el apoyo del público. Esa es una de las mejores experiencias y sensaciones que he tenido en un talent. Luego la más negativa, la competitividad entre compañeros. Yo soy una persona muy happy. Me creo que todo el mundo es bueno y quiero seguir creyendo así. Y esa competitividad a mí me agota, me agota mucho. Eso y la cruda realidad de que no todo es como se pinta, que no todo es tan bonito ni todo es aquí tenemos un coche que te regalamos. Luego vas y te dan las ruedas y el volante, ¿sabes? O sea que nada es real. Yo diría que mi actuación favorita fue la primera. Cuando imité a el de Eurovisión, la calqué, me salió súper bien y gané esa gala también. Era como todo mucha sorpresa. Esa y Betty la fea, yo diría. Betty la fea fue lo más. ¿Mi ganador favorito de Tu cara me suena? Yo creo que Blas calcó todo y Rocco también. Y Miquel también, me gustó mucho. Elegí esta canción hasta que llueva porque la vi optimista, la vi bailable, la vi perfecta para estos tiempos en los que ya que no se puede salir, yo creo que es la canción perfecta para ponértela en casa ese día, levantarte con buen ánimo, irte al gimnasio. Además, es una colaboración muy guay con Moncho Chávea, que es un tío que lo está partiendo hoy. Es una producción de Juanma Leal, que lo ha hecho casi todo también. O sea que yo creo que era perfecta para empezar otra vez. Cada vez que sale un single es como un reto que consiguen, ¿no? Porque hasta que se llega ahí es tanto, tanto, tanto lo que cuesta que estás contento. Pues dices, lo saqué y sobre todo con el recibimiento del público. No estoy harto de que me comparen con Ricky Martin porque no me están comparando con una chorrada, me están comparando con un pedazo de artista como Ricky Martin y a mí me flipa. Pero ya llega un punto en el que dices, es que yo no le quiero imitar, es que he nacido con un color de voz y soy de una forma muy parecida a él, por lo que parece. Pero bueno, pues nada, yo encantado, vamos, ya que si era yo. No, no era la intención. Además, hacía mucho frío y yo cuanto más tapado, yo creo que era mejor. Yo siempre creo que no inspiro eso, o sea, yo siempre digo que soy más osito de abrazar que inspirar otro rollo más sexual, no sé cómo digo yo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jorge González y quiero enviar un saludo muy grande a todos mis amigos de Shangai. Gracias. Gracias.